Cuadrillas de rastreo enviaron el lunes un robot submarino a las profundidades del Océano Índico para buscar el avión perdido de Malaysia Airlines. El barco australiano Ocean Shield lanzó el vehículo submarino llamado Bluefin 21, el cual puede crear un mapa sónico tridimensional del área para ubicar cualquier escombro situado en el lecho marino. La medida se toma luego de que en las últimas dos semanas las cuadrillas de búsqueda percibieran sonidos subacuáticos similares a los que emiten las cajas negras de los aviones. La recuperación de las grabadoras de parámetros de vuelo y conversaciones en la cabina de mando son esenciales para que los investigadores intenten dilucidar qué le sucedió al avión. El avión desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo en un viaje de Kuala Lumpur, Malasia, a Beijing. Tras analizar información de satélites, las autoridades creen que el avión se desvió de su rumbo por razones desconocidas y se estrelló en el sur del Océano Índico. El submarino necesitará entre seis semanas y dos meses para recorrer la zona de búsqueda subacuática. Rosalba Ruiz, Associated Press.